hola gente y bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con el motorsport manager esta es la versión 1 que lo dije antes la versión 2 no la tengo de hecho no se puede jugar en bluestack porque lo intenté bajar comprándola y no me deja instalarlo en bluestack tiene que ser en móvil así que si me dais los like que necesito los compro lo compro el juego lo instalo en un móvil que tengo y lo intento pasar por la capturadora vía mhl señores vamos a iniciar la segunda carrera bien estamos aquí en el calendario 2014 es que deberíamos comprar el nuevo verdad vamos a continuar nuestra carrera harto de nuestra instalación de aeronáutica es patético aficionados que decía el tío ese bueno venga vamos a la clasificatoria recuerdo que la anterior carrera uno de nuestros pilotos llegó de tercer lugar menos mal he terminado de hacer la maleta para carrera de sterling junto a tiempo en la historia de sterling este fin de semana los equipos rezarán por evitar la lluvia la cosa puede ponerse bastante arriesgada yo hice una jugada arriesgada y me salió mal porque uno de mis pilotos llegó creo que de onceavo de décimo y es porque jugué a la lluvia antes de tiempo y al final llovió vamos a la clasificación clasifica un coche de sexta posición o superior uno de ellos ganó los cien mil por eso condiciones meteorológicas nublado calor ligera lluvia y lluvia intensa sea todo todo va a ver de todo de momento en la clasificatoria va a estar asoleado vamos a empezar con monet que fue el que llegó de tercer lugar y vamos máxima velocidad en torma de curvas dos vueltas venga tú david sun david sun vas a hacer aceleración en rectas dos vueltas venga vamos a ver qué sucede bien este fin de semana no creo que terminemos tan en buena posición como el anterior ha sido bastante suerte bastante no creo que se repita vamos a ver qué tal la pasamos pero no creo que se repita de verdad no es muy difícil vamos a ver cómo está bueno están solitarios ahí los otros dosis están muy cercanos se están estorbando pero si no llego hasta aquí no me estorbaría con ninguno eso es una buena señal por lo menos la primera vuelta va a ser muy buena para tomar datos monet vuelta rápida no de menor de menor vuelta más rápida moned moned primer lugar y será que hacemos la pole no creo a david sun tercer lugar este circuito pues tiene muchas curvas como veis aquí la recta es larga bueno la recta es bastante larga bueno la recta es bastante larga porque es en forma de l no así está está si la recta es bastante larga vamos a ver si nos mantenemos en la pole sería ideal si nadie me estorba y tal no es el primer lugar y podríamos pelear con david sun quizá los primeros segundo lugar ahora lo vamos a poner en la salud no quiere medio ahora le vamos a poner un reglaje bastante agresivo como el de monet a ver qué tal le va a él vale tengo algunos pilotos detrás el plumbley fue el que llegó de la pole en la anterior no pero ya te digo si te gusta de verdad el juego a mí me gusta mucho me gustaría probar el otro la versión 2 y me lo quiero pillar pero depende si te gusta a ti pues yo lo hago es que no lo puedo jugar en el el ordenador y eso me frena bastante vale pues tú ahora vamos a jugar un poco equilibrado a dos vueltas para ver qué tal como net mientras que con david sun le vamos a dar la oportunidad de demostrar qué tan bueno es comparado con monet tiene uno detrás de lo malo y ahí va lanzados vamos a ver qué tal de momento monet tiene uno delante pero no le está estorbando david sun tiene uno atrás que sí pueden molestarle bueno el de visión está de sexto lugar que es esto y éste pasó el primero o siguen en primero perdón pero de visión para ser sexto lugar vamos a ver si puede de subir bueno de momento monet ya se lanza su vuelta rápida al igual que de visión y vamos a ver no es debería de tener una vuelta bastante regular no debería alcanzar unos buenos tiempos pero él me sirve para medir su tiempo para la carrera con un reglaje bastante moderado y de visión si debería de ir más rápido sin embargo yo me equivoqué al poner a de visión detrás y se es posible que lo alcance a monet y se estorben entre ellos va a ver y de visión logra la primera posición lo visto por eso dije lo que dije dije que el monet le puede estorbar y de visión ha pasado a la primera posición segundo esto es increíble para una escudería novata como la mía mira 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 se están acercando es peligroso peligroso porque le puede perjudicar su vuelta rápida espero que no y van a cumplir la vuelta y se mantienen tal cual segundo primero el tipo y no pero pero de emisión es muy bueno y la pole y pole y primer lugar desde estas primeras carreras siendo una escudería novatas es un puntazo se están absorbando yo creo que ya ya van a parar ya de hecho no tenemos el tiempo tenemos tiempo en cero como lo dice aquí me gustaría probar el 2 de verdad tengo ganas de pillarlo lo que pasa que en el ordenador no lo puedo correr qué pena bueno así ha quedado señores de momento creo que me mantengo en la primera posición primera vez para una escudería novata en este tipo de circuito pues que logramos la pole creo que son seis carreras en la british racing series y vamos a ver qué tal se nos da bueno objetivo completado nos dan 102 mil dólares el doble o uno por cada uno 100 mil dólares por cada uno simplemente en total davison consigue la pole position para el export bien acabó la clasificación davison consigue la pole monet saldrá segundo y fisher tercero muy bien muy bien por mis pilotos de verdad ahora va a ver nublado y en 11 minutos lluvia posiblemente así que vamos a ver qué qué vamos a hacer en teoría me gustaría que arrancaran a tope no sé si bajarle a este un poco para que no se moleste no no lo vamos a darle a tope los dos jugadores los dos jugadores que compitan entre ellos tal cual y luego le vamos a poner y luego le vamos a poner moderado bueno depende como vayan vamos a ver vamos a ver cómo se ve en este curso de la carrera y si no hay ningún incidente vamos a ello señores vamos a ello alex ponecita desesperadamente un buen puñado de puntos bueno no desesperadamente yo creo que este comentario está bastante mal finaliza en cuarta posición o superior esto es muy fuerte cuarta posición superior es muy difícil sería una escudería muy nueva esperemos que no haya incidentes señores y aquí vamos desearme suerte desearme suerte porque no va a ser fácil en el campeonato va de noveno y de tercero ojalá que puedan pillar puntos humedad en pista no tienes que entrar en boxe para cambiar neumáticos de lluvia en el momento en que empieza a llover no tienes que entrar en boxe para cambiar neumáticos de lluvia en el momento en que empieza a llover pista mojada pista húmeda pista seca todas las luces se han apagado y arranca la carrera y ya ¿qué pasa? se han quedado ¿qué es esto? Monet se ha quedado parado va la pista está totalmente seca con posibilidades de lluvia han pasado a Monet otra vez séptimo algo le pasa a Monet algo le pasa sigue perdiendo posiciones noveno lugar Davidson se mantiene pero lo de Monet me está preocupando porque aunque tiene es el piloto que tiene más puntuación de mi escudería pero está bastante mal en ese sentido creo que me lo estoy jugando con estos neumáticos porque como veis está el suelo mojado ah se puede inclinar la pantalla ah que bueno mira no lo había visto así me lo estoy jugando con el con los neumáticos secos sobre todo para aprovechar y en vez de aprovechar Monet está allí atrás ha tenido un problema en la salida sin embargo Davidson sí que lo ha aprovechado a tope está alejándose eso es importantísimo y después de esta le pondremos los neumáticos H que son los medios o los duros por decirlo así y vamos a ver que tal se le dan el reglaje yo debe haber probado los neumáticos duros en la clasificación y no lo hice para ver que configuración les ponía pero bueno este tiene han pasado otra vez a Monet no Monet ha adelantado bien 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 octavo lugar ya pero David Trump me está sorprendiendo muchísimo 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 bueno que te parece espero que te esté gustando el juego a mí me gusta también lo está existe para PC este se paró uy y lo van a pasar ahora existe para PC también pero este para móvil me llama mucho la atención se ve muy bueno Monet que tengo tengo en los neumáticos delanteros va bien por ahora ya la moneta está cayendo está cayendo que quieres que te diga David Trump va bastante bien lleva 16 segundos al segundo lugar va bastante bien y vamos a tener que meterlo en pits dentro de poco estos tienen soft los neumáticos soft están aquí atrás pero increíble la carrera que se está lanzando David Trump suerte yo creo que sí mucha suerte mucha buena suerte ha tenido ya empieza a ir señores boxe vale entra en boxe en esta apuesta sí 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 en boxe pondremos mojados y en monet apretar ok mientras que David Trump vamos a meterlo en pits también por supuesto boxes este y equilibrado que tiene suficiente ventaja ahora ahora que vienen los pits creo que vienen ahora espero que nadie se salga de pista espero que no te salgas de pista mira va a alcanzar un rezagado lo pasa sin problemas espero que no se salgan de pista vuelvo a decir monet va de cuarto lugar muy bien por monet está recuperando sus posiciones va a decir puntúa que sería importante entra Davidson viene el que el de segundo lugar es este clarito y pasa señores pasa al primer lugar este es el rezagado no me preocupa y Davidson está ahora de segundo lugar hemos de decir que Plumbly no ha entrado a pits tiene que entrar tiene que cambiar neumáticos Davidson lo hemos puesto que vaya bastante moderado para que no pierda su primera posición yo creo que va a llegar de primera posición tenemos en cuarto lugar a monet que está mira posiblemente pasando al tercer lugar ahora y efectivamente pasa al tercer lugar perfecto muy bien primer lugar de Davidson porque ya entró Plumbly a los pits y vamos a ver si lo pasamos no ha salido está saliendo está saliendo está saliendo y ahí lo hemos pasado perfecto segundo lugar monet oye primero segundo otra vez y moneda tiene una muy mala salida muy mala salida bueno la diferencia que tiene ahora Davidson es enorme 27 segundos es enorme a ver 1 2 3 6 6 6 6 una burrada señores monet acá está en tercera posición 16 pero si está de tercero de segundo realmente lo dice aquí segundo lugar lo veis muy perdón aquí tercer lugar ahora sí tercer lugar le decía segundo lugar vale pues vamos muy muy bien de verdad genial me está gustando mucho 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 la carrera que se está lanzando pasamos a rezagado otra vez los neumáticos van bien se está degradando un poquito más lo de Davidson cae monet en cuarto lugar espero que no siga cayendo y por lo menos que se mantenga entre los primeros 10 yo creo que son los primeros 6 los que puntúan en este tipo de carrera no estoy muy seguro tengo que leerlo monet no me preocupa vamos a ver perdón Davidson no me preocupa vamos a ver a monet que sí es el que me preocupa a ver si gana la posición perdida por lo menos no pierde más esto viene muy rápido lo veo en la recta muy rápidos yo le he puesto que sea agresivo a monet y no no lo está haciendo no lo está haciendo Davidson está super lanzado va muy bien el segundo lugar donde lo tenemos aquí delante está bastante bien este juego es verdad que me ha gustado nunca lo había jugado he visto gameplays de gente que lo juega y si me ha gustado como lo juegan pero yo nunca lo había jugado bueno vamos señores a ver abre monet tengo las gomas gastadas y he perdido adherencia puedo entrar a cambiar las bols después las ruedas por supuesto cambio las ruedas ponte otra vez he mojado y vamos a apretar igual venga Davidson tiene las ruedas bastante bien está jugando bastante equilibrado porque yo creo que cuando le puse el agresivo está desgastando mucho el asneumático mira como los tiene desgastado total ok Davidson va bastante bien va bastante bien mira está bien con las ruedas y monet pues la estrategia con monet me ha fallado me ha fallado al pedir que sea 6 mira al pedir que sea agresivo ha perdido muchas posiciones ya sale octavo vamos a ver si se mantienen sus neumáticos y puede terminar en el quinto mira quinto lugar quinto lugar real es real esto bueno a ver si puede terminar esa posición más o menos no sé si lo pasarán tiene detrás de sí a Traham que lo va a pasar ahora posiblemente espero que no y sí sí lo pasó y también está la Ornett que lo pasó también están peleándose entre ellos vamos a ver Davidson que me preocupa no queremos perder ese no queremos perder esa carrera no queremos perder este primer lugar y así que lo voy a cuidar uff muchísimo esperemos que no haya incidente no sé si hay incidente en este tipo de juego un choque un despiste algo monet cae hasta la sexta posición realmente está de quinto según lo que dice aquí arriba este se está acercando mucho pero este no es Plumlee ¿quién es este? a ver monet ¿puedo apretar más? creo que los neumáticos están en buenas condiciones me quedan cinco vueltas es que es el dilema si aprieta aprieta venga aprieta más vamos a ver si no se acaban los neumáticos no sé si es Plumlee que esté segundo lugar yo creo que no este es un rezagado este sí debe ser Plumlee creo yo no Plumlee azul clarito este de aquí ¿y estos que son? rezagados hay visto va a tener que entrar tenemos el clima que está bajando y yo creo que vamos a jugarnos con con unos neumáticos duros en apretar señores o en equilibrado venga vamos a jugarnosla vamos a jugarnosla podemos perder aquí este primer lugar espero que no llueva pero que es que quedan cinco vueltas ¿no? quedan cuatro vueltas y va a entrar ahora Pits en teoría le llevamos cuarenta segundos en segundo lugar treinta y siete entramos es que los otros van a entrar tienen soft y los neumáticos no les van a dar ahí viene en segundo lugar ahí viene la recta a ver si lo vemos ah no está lejos bien bien seguimos en primer lugar pero con neumáticos frescos son duros pero son frescos Monet está apretando yo creo que no vamos a cambiar los neumáticos Monet te vas a quedar con esos neumáticos y tercer lugar tercer lugar tiene detrás de sí a Larnet y vamos a ver Rambly está aquí no creo que lleguemos aunque está apretando el de atrás también está apretando y me va a pasar los neumáticos están aguantando eso es lo importante pero tenemos los neumáticos duros cuando no está lloviendo y está el clima ya seco pero cambiar las ruedas oh tuvo un venga soft rápido rápido entra entra vamos a jugárnosla a ver si subimos de esas posiciones este me va a pasar mira este tiene detrás de sí a Plumbly que está puede ser este o este Monet ha salido ha salido el séptimo lo tengo delante Monet tiene soft frescas por supuesto mientras Davidson tiene las duras y no están tan frescas ya tiene un par de vueltas bueno señores quedan exactamente un par de vueltas y aquí están mis dos pilotos juntos uno en primer lugar y uno en séptimo mucho mejor que décima posición lástima que Monet ha patinado ahí creo yo que ha patinado porque se ha frenado con bandera amarilla quedan dos vueltas sí que dice Monet y lástima que ha patinado pero bueno creo que le podemos solventar sexta posición quiero vigilar a este porque va de líder en la carrera pero tiene 21 segundos cuidado ahí bien a ver este cómo va no está peleando con nadie bueno aquí puedo vigilar a los dos no está peleando con nadie Monet pero a ver si acelera y se acerca al que tiene delante que es Cassidy tiene hard ruedas muy duras bueno duras duras no muy duras dura nos lleva 6 segundos y Davidson ¿qué ha pasado con Davidson? ¿cómo que se ha quedado? ¿qué ha pasado con Davidson? ah ya ganó eh ganó Davidson bien bien señores hemos ganado no me lo he esperado pensé que faltaba una vuelta más hemos ganado señores primer lugar para una escudería nueva y Davidson que es un piloto que anteriormente se ve que me equivoqué en su estrategia bueno agridulce algo dulce algo agrio bien 100.000 dólares por un piloto que llegó a la primera posición y aquí está Davidson de primer lugar bien audiencia de poca gente 0,77 millones bueno poca gente para una carrera que no tiene tanta trascendencia pues está bastante bien señores en primer lugar y en la puntuación final a ver todavía está la carrera perdón tenemos 25 para Davidson y Monet se lanza sus 8 puntos bueno en la puntuación final tenemos que Davidson tiene 27 y Monet perdón tiene sus 23 oye estamos ahí primer y segundo lugar perdón segundo y tercer lugar en la clasificación final estamos allí allí y como escudería de segundo lugar señores bien estamos bastante bien acabo de ver Stirling impresionante actuación de Davidson corre como un galgo bien no estoy contento con mi conducción de hoy no debería derrapar en este nivel vale bueno estaban los neumáticos que nos correspondían Alexport ha hecho un trabajo fantástico en la pista de hoy está orgulloso de todos y cada uno de sus miembros los resultados de Stirling 1 Davidson 2 Plumbly 3 no primero Davidson segundo Plumbly y 3 Larnet perdón y bueno esto ha sido la carrera hoy espero que te haya gustado dale like si te ha gustado coméntalo compártelo este es el dinero que tenemos hoy y no sé si se puede hacer algún cambio como es piloto ingeniero sede desarrolló el coche cuanto más personas trabajan en tu coche más rápido te rendirán la carrera el personal tiene coste mensual alto pero es barato contratarlo y despedirlo esto te puede ahorrar dinero si tus gastos mensuales son demasiado elevados vamos a ver mejora requerida a ver prestaciones que bello el coche y no puedo darle aceleración vamos a ver cómo vamos a ver cómo mejora requerida frecuente personal en aerodinámica metemos dos personas más coste de contratación 16.000 nuevo saldo bancario es un millón venga tenemos dinero vamos a poner esto que es esto esto no sé lo que ah aerodinámica aquí lo dice aerodinámica venga yo pondría uno más en aerodinámica y en fabricación dos voy a gastarme 56.000 mensual tanto venga vamos a contratar personal ves vamos a mejorar un poco allí subimos un poco el coche señores es importantísimo es más pondría uno más en cada uno que tenemos el dinero lo hemos ganado perfecto perfecto a ver la prestación en el coche media parada en boxe está bien aceleración estamos muy mal en potencia muy mal ¿no? potencia tanto aceleración bueno no sé creo que deberíamos llegar un poquito a la mitad o algo así bueno vamos a atrás ingenieros contrato a los mejores ingenieros vamos a ver si podemos este lo podemos renovar porque está haciéndolo bastante bien esta carrera estuvo muy bien oferta recomendada yo se lo subiría yo se lo subiría en salario ok pues me alegro de hacer todo ok perfecto y en tu caso yo creo que yo los pondría ¿ah? me ha dicho que el expo está interesado en renómicos pero yo prefiero esperar a que termine vale 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 y este dice al salir de la sede Ramón Comple me dijo que no quiere renovar su contrato por el momento así que tendré que buscarme señores un jefe de diseño y un jefe de fabricación ¿y cómo los contrato? ¿cómo los contrato? ¿cómo contrato uno nuevo? no puedo pero me imagino que terminarán ¿no? el contrato y luego me toca a mí buscar correo a la salida de la sede me dijo que no quiere renovar su contrato me ha dicho al expo está interesado a renovar mi contrato disfruté mi tiempo en el expo hasta ahora pero es demasiado pronto para hablar de un nuevo contrato vale bueno mira me da igual con dos correos venga jóvenes pilotos programa de jóvenes pilotos no disponible pues debería buscarme uno ¿no? nivel de inversión no 500.000 la puedo no puedo invertir ahora en eso y la sede y la sede no sé si podemos agregar esto me va a costar 500.000 no 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 podemos ahora no podemos desarrollo del coche estamos aquí si estamos apostando por el desarrollo del coche pilotos renovar acabamos de escuchar que Moret quiere esperar un poco antes de negociación de su nuevo contrato y Davidson bien vamos a subirle el salario por 24 meses y va a ser piloto número uno no sé no sé bueno el único me está dando confianza ¿no? venga la oferta va a ser esa aceptado como aceptar la oferta va a estar en un nuevo contrato ahora es el momento de salir a la pista y demostrar que lo merezco perfecto en cambio Davidson perdón Monet tenemos que esperar resultados están ahí allí ahora te piso en el número uno yo ofrezco más porque es el único que ha aceptado si no me daba un poco igual que manera quiere esperar vale hay que esperar espera no pasa nada espera ahí pajarito vale pues es así señores es esta la carrera es esto lo que hay y espero que les haya gustado gracias por tu tiempo gracias por ese like coméntalo compártelo y suscríbete si no lo estás nos vemos en el próximo vídeo gracias por todo besitos chao jajaja ¡Suscríbete!